Yo no sé de nada de eso, yo le pido discurso para ella, pero yo no sé de nada de eso, yo no sé ni qué me están acusando, yo estaba en la puerta de esa vieja con un año y pico, un año y dos meses tengo, de salir, no tengo conocimiento de eso. ¿Y por qué tú estás aquí entonces? Eh, porque me agajaron, me están acusando de eso, de una vez en el día de hoy. ¿Tú tienes cómo demostrar que tú no fuiste lo que hiciste? Claro que sí, papá, yo no sé, si hubiera sido yo en el principio, cuando me dijeron de eso, yo lo había buscado. ¿Cómo es el nombre tuyo? Carlito. ¿Carlito qué? Luna Monego. ¿De dónde tú eres, Carlito? De Villaduay. ¿A qué tú te dedicas? ¿A qué tú vas, Carlito? Yo trabajo limitado, yo trabajo en el mar y me se sacó guay, tapando bombas. ¿Puera es inocente entonces? Claro, pues sí, yo le pido a la autoridad que soy inocente y yo no sé de nada de eso, y me ayudan por favor que yo no sé de nada de eso, yo no voy a salir a trabajar y cambiar, yo no voy a pasar por aquí ya, porque Dios no me da una oportunidad y yo no sé de nada de eso, ni el celular que me están acusando. Si yo iba a salir, yo lo había buscado ante Dios y cuando yo caí la primera vez que me corté. Bueno, yo pido a la señora que me ayude a ver, que yo no sé de nada de eso, o sea que, sí, sí, yo no fui, pero si yo tengo que pagar, solo que me pongan un plazo y me dejas a los pagos, para que me suelto, pero yo no sé de eso. ¿El nombre tuyo es? Carlito. ¿Carrito qué? Luna Monego. Bueno. Luna Monego. 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 Gracias.